Hasta abajo Tatiana, hasta abajo Tatiana, que ninguna te gana Con ese burrito te busca la lana, ya se lo que te da la gana Hasta abajo Tatiana, hasta abajo Tatiana, que ninguna te gana Con ese burrito te busca la lana, ya se lo que te da la gana Con un vaso de lince me duerme la cara, con un vaso de cucha no siento mi cara Tatiana con el culo en la cara y fuma despacito que la droga la cara Es caribeña pero no es Rihanna, se besa con chicas pero no es lesbiana Su actor favorito Toby Montana, cocaína blanca como Hannah Montana La favorita te lo pago, te lo narco, tiene como 4-0 en el banco Yo es ti, con el asiento pasajero, con la música bien alta cuando vamos pa' Texas Acuse lo que tu mamá te dio, cuando ella lo bate, oh por Dios Flow, hijo de puta y se roba el show, quisiera clonarte pa' que sean dos Hasta abajo Tatiana, hasta abajo Tatiana, que ninguna te gana Con ese burrito te busca la lana, ya se lo que te da la gana Hasta abajo Tatiana, hasta abajo Tatiana, que ninguna te gana Con ese burrito te busca la lana, ya se lo que te da la gana